Música Tocando las mañanitas fue como inició la fiesta en honor a Santiago Apóstol, el santo patrón del municipio de Santiago Tianguis Tenco en el Estado de México. Movidos por la fe, miles de creyentes, chicos y grandes asisten en este día al templo para agradecer los favores concedidos o bien encomendarse a él para tener salud. Pues sí, lo que más le pedimos es la salud y que nos cuide por donde ande, porque ¿quién nos va a cuidar? Pues salud para, más que nada, mucha salud para una de mis hijas que el 28 se me puso gravista. Entonces eso es lo que le vengo a pedir. De varios municipios vienen a visitarlo, incluso de otros estados. Bueno, yo creo mucho en el catolicismo y creo en todos ellos, son los santos y sobre todo en los apóstoles. Yo no soy de aquí, yo vengo de Torronco, abuela, y ven a visitarlo. Los cohetes, las flores, la comida, los castillos pirotécnicos y los juegos mecánicos no pueden faltar en esta celebración, una de las más grandes del lugar después de la del 25 de diciembre. Las danzas en su honor son ya una tradición de cada año. Y cada año nos reunimos todos aquí de varias comunidades. Habemos danzantes de Lerma, de Almoloya, de aquí de Santa Cruz, de San Francisco Xochicuautla. Estamos un año más aquí dándole gracias. Todo el 25 de julio para festejar a Santiago Apóstol. Una celebración que tiene lugar en múltiples localidades españolas y puntos de todo el mundo. Y Santiago Tianguistenco es uno de ellos. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.